Tras la reunión que sostuvieron el pasado miércoles 15 de agosto la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y en el cual participaron rectores de la UCRO, del ITC y de la Universidad del Caribe, la rectora de esta última casa de estudios, Priscila Sosa, señaló que el próximo jefe del Ejecutivo Federal se comprometió a mantener el recurso destinado para las universidades en 2019. Estuvimos en una reunión con el presidente electo convocada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, de la que somos parte, y ahí el presidente electo aseguró que no iba a haber ningún recorte en los presupuestos de las universidades, que el próximo año contaríamos con el mismo presupuesto del 2018 ajustado a la inflación. La catedrática dijo que en caso de ser necesario se adaptarán a los lineamientos de la nueva administración, aunque reconoció que las universidades públicas se han enfrentado en los últimos años a recortes presupuestales por diferentes vías. El maestro Valls Esponda, en su discurso justo antier, expuso que en los últimos años las universidades han hecho más, sus palabras fueron que se ha hecho más, con menos, porque sí ha habido por distintas vías un menor acceso a recursos y sin embargo las universidades estamos haciendo el esfuerzo por continuar ampliando nuestra matrícula y nuestra cobertura y nuestras actividades. Entonces, sí, señaló él que el panorama a nivel nacional es que las universidades públicas hemos trabajado mucho para lograr seguir o continuar con los logros con menos recursos. Por su parte, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador describió su plan de trabajo con la educación básica y media superior apoyada en becas universales de prácticas que vinculen a los estudiantes con los sectores público, privado y social y ampliar la matrícula de educación superior. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.